El gobierno boliviano lanzó este jueves, mediante un decreto supremo, la plataforma virtual de subasta electrónica y el mercado virtual estatal, para realizar contrataciones de bienes para el Estado, y de esa manera combatir la corrupción en las instituciones públicas. El equipo del Ministerio de Economía ahora concluye un trabajo importantísimo. La lucha contra la corrupción, la lucha para poder transparentar, arranca con este sistema que está proponiendo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El presidente Luis Arce dijo que esta plataforma es para que las empresas y personas naturales puedan ofertar sus bienes a las entidades públicas, para convocatorias que se publiquen en el Sistema de Contrataciones Estatales, SICOES. ¿En qué consiste este sistema? Cuando queremos, por ejemplo, vender papel al Estado boliviano, todas las empresas que están anotadas en el super, que todas las empresas pueden inscribirse para poder participar, van a poder competir de manera muy transparente, que también ofertando su producto y el precio para que el Estado boliviano pueda comprar la mejor opción. Se benefician aquellos oferentes, aquellos proveedores más eficientes y se beneficia el Estado porque vamos a adquirir también a los mejores precios todos los productos que tenemos. En una subasta electrónica, todos van a competir, todos van a ofrecer por el volumen de papel que esté en la licitación, van a poner un precio, se apertura el periodo de la subasta y como mostraba en el video, aparecerán rojo si el precio de uno está por encima de cualquier otro proponente y podrá, tendrá la opción de mejorar su precio y ahí, luego de hacer esa oferta, se cierra la subasta y muy transparentemente, ese mismo instante, todos vamos a saber quién se adjudicó la licitación de manera transparente porque ahí van a ver todos los datos de quiénes participaron y los precios que pusieron para competir. Esa es la transparencia. El trabajo fue desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ya estaba concluido hace tiempo, pero no fue aplicado por el gobierno transitorio de Yanine Áñez, porque según el mandatario, preferían emitir decretos para evitar el reporte de las compras estatales a través del SICOES. Porque yo recuerdo en los 14 años de nuestro primer gobierno del movimiento al socialismo, muchas críticas nos hacían, pero porque se tenía la información absolutamente todo de manera transparente en este sistema que es de acceso a cualquier ciudadano del país. Eso no ocurrió durante los 11 años del gobierno de facto. Yo recuerdo que habíamos hecho avances ya para este sistema de subastas que el gobierno de facto, por supuesto, no le dio la mayor importancia. Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que este sistema permitirá modernizar las compras estatales y beneficiar a muchos pequeños y microempresarios que estén registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado, RUPE. El ministro explicó que la subasta electrónica se aplicará en las modalidades de contratación vía licitación pública y apoyo nacional a la producción y empleo, por lo que se incentiva la competitividad entre productores y proveedores de bienes para el Estado. Hoy presentamos el mecanismo de subasta electrónica, una plataforma para que las empresas y personas puedan ofertar sus bienes y productos a las entidades públicas en convocatorias públicas en el sistema de contrataciones estatales y cohes. Esta plataforma permite a que las personas y empresas naturales puedan competir en tiempo real con la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas para que puedan adjudicarse en el marco de procesos de contratación del Estado. La implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo ha dado a nuestro Estado un rol central. El mismo ha crecido y, por lo tanto, sus necesidades y requerimientos de contrataciones y de productos también es mayor. Con la subasta electrónica estamos modernizando los procesos de adquisición de bienes del Estado, pero también estamos garantizando la transparencia con la oferta de adquisición de bienes bajo los lineamientos de lucha contra la construcción en nuestro gobierno. La subasta electrónica se aplicará en las modalidades de contratación vía licitación pública y apoyo nacional a la producción y empleo AMPE. Por tanto, estamos incentivando la competitividad entre productores y proveedores de bienes y productos para el Estado. Junto a esta subasta electrónica también presentamos el mercado virtual estatal, con el cual se permite a las empresas y personas naturales inscritas en el registro de proveedores del Estado RUPE promover, difundir y publicitar de manera gratuita los productos ofertados. Información a la que pueden acceder las entidades públicas y la sociedad civil en general. Con este mercado virtual estatal se apoyará a la producción nacional, principalmente a las pequeñas y microempresas y otras similares, que no cuenten con capacidad técnica o económica para solventar un sitio web, pues podrán hacerlo gratuitamente a través de esta plataforma de mercado virtual estatal. Además, en la línea de austeridad señalada en nuestro gobierno, la subasta electrónica simplifica la presentación de propuestas a través de la automatización de procedimientos, ahorrando gastos administrativos logísticos de tiempo y otros para las entidades públicas y también para las empresas ofertantes. Esta medida de la subasta electrónica y del mercado virtual estatal se suma a otras importantes medidas como el bono contra el hambre, la creación del fideicomiso para créditos productivos, para la sustitución de importaciones, el reintegro del IVA en efectivo, el impuesto a las grandes fortunas, la reprogramación y refinanciamiento con periodo de gracia, entre otras medidas que en estos cortos dos meses hemos emitido. Con ello creemos que estamos modernizando al Estado y vamos a generar un elemento de lucha contra la corrupción. Es importante ver todas estas medidas como líderes en las reformas estatales, porque este es un proceso en el que vamos a salir adelante. Muchas gracias.